Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro de Ateneal Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo para ti este video. Vamos a ver qué mensaje viene por parte del universo y todos los seres de luz, los ángeles que están aquí para ti, qué te van a decir, qué tienes que saber para que pongas en práctica todos estos consejos que te vamos a estar compartiendo en esta lectura. Es válida si vas llegando, para cualquier tiempo no tiene fecha. Acuérdate que el tiempo no existe realmente. Vamos a tener también el consejo del arcángel Miguel aquí presente para ti, para ver qué más tienes que aplicar y poner acción para que se vayan dando los cambios en tu vida. ¿Te recuerdo que es una lectura general? Puede que resuene con todo, si no es así déjalo pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. ¿Quieres una lectura personalizada especialmente para ti o para tu persona especial? Aquí en pantalla donde están los ángeles está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros. Mandes ese mensaje para pedir más informe y así puedas desbloquear y mejorar la relación contigo mismo y con tu persona especial. Vamos a comenzar entonces. Muy bien chicos y chicas de Acuario, vamos a ver qué viene para ustedes en esta lectura. Ustedes que son chicos y chicas, Acuario, Sol, Lunaro, Ascendente. Recuerda ir a ver también los otros videos en base a ello a ver qué más te dice esta lectura y también la de tu persona especial de haberlo. Muy bien. Arrancamos la lectura chicos. Aquí lo tienes. Tenemos aquí ya tus cartas Acuario en qué estamos trabajando ahorita. Muy metido en ello, pensando sacar adelante nuestro trabajo, analizando proyectos muy materializadores. Es como vamos a estar saliendo adelante muy bien por ello, chicos y chicas. Esto te va a permitir tener el dinero y la economía estable. Tenemos aquí, chicos y chicas, una persona de carácter fuerte. Una persona autoritaria que está aquí. Tú crees, chicos y chicas de Acuario, que se fue de tu vida. Esta persona para algunos de ustedes va a regresar. Igual puede ser algún jefe, alguna oportunidad de trabajo. Que vengan a buscarlos. Aquí está. Hay esta oportunidad del avance que se va a dar, el ofrecimiento para realizar esa situación, ese proyecto de trabajo. Y hay que tener esta paciencia para lograr todo aquello que nosotros estemos pensando, tener o alcanzar. Mantener el equilibrio en nosotros. Ayudar y ser compartidos. Eso es muy importante. Porque eso te va a permitir siempre salir adelante, tener la estabilidad de todo lo que quiero. Algunos de ustedes están pensando demasiado en su persona especial, de todo lo que les gustaría hacer. O tienen ilusiones también en sus trabajos, en sus proyectos. Y eso es muy bueno. Pero es importante que todo esto, en vez de estar tanto pensando y analizando, que veo más enfocado a la relación de amor, que quieren salir con esta persona, hablar con él o con ella, estar junto, disfrutar una tarde. Todas esas ilusiones están súper bien. Pero vamos a pensar que ya se están cumpliendo. Hay que atarzar todas estas emociones para que ya el universo sepa qué es lo que tú quieres. Y entonces se pueda dar esa reunión con esta persona que realmente has estado ahí esperando. Y que a veces has tenido ahí la preocupación, la tensión de saber si esta persona está aquí o no. Porque para algunos consideran que eso se terminó. Por alguna discusión o pleitos que se dieron en esta situación. Y que sabes que a lo mejor esta persona no actuó de la mejor manera. Y que hubo mentiras para algunos de los engaños. Sí, todo eso tienen razón. Pero vamos a salir de todas estas circunstancias. Lo que es importante es que debes de tener cuidado porque aquí hay alguien, en cualquiera de las dos áreas del amor o del trabajo, que puede manipular las cosas mostrando ser una verdad, pero sin embargo es una mentira y te puede perjudicar. Ten cuidado con ello, acuario, para que no te vayas a ver visto en un enredo, en una situación que a veces no sabes ni qué hacer y vas a estar muy preocupado o muy triste. Con una situación de que quieres ya terminar con todo, como decimos, acabar con esto ya no me interesa más. Cuando en realidad, acuérdate que hay que luchar siempre por lo que nosotros queremos. Porque el avance podemos tener lo que nosotros quiéramos. Pero va a depender de nosotros, de librarnos de este tipo de personas que simplemente intentan perjudicarme, acuario, no permitas esto. De ahora en adelante, observa bien en tu entorno y revisa bien las cosas, sobre todo en tu trabajo, para que no te vayas a ver perjudicado. Porque entonces, esta situación que tú quieres, el avance, no se va a dar porque la intención es en todo momento bloquearte, perjudicarte y simplemente no vas a alcanzar ese objetivo que tú quieres. En el amor viene, para algunos de ustedes, reuniones. Esto es lo que veo. Van a poder ahora sí concretar esta unión que están pensando algunos de ustedes, ese compromiso, incluso algunos, bodas. Esto es lo que viene. Por eso es bien importante que te digo, estabiliza todas tus ilusiones aquí y ahora. Para que esto se pueda dar, esa situación. También va a haber reuniones en el área del amor, para todos ustedes. Que están pensando salir con esta persona, o con la que tengo al lado. Que tenga la relación ya más estable, salir juntos. Alegría y felicidad de tener la pareja a mi lado, también se puede estar dando. También en el área laboral, podemos en estas reuniones salir con clientes. Que esto nos va a ayudar a aumentar las estrategias de nuestro comercio, de nuestras ventas. Y en el área de la economía, van a estar estables, incluso ustedes pueden hacer algunas reuniones con sus amigos, con su familia y pasárselo a gusto que esto no les va a ayudar, porque van a tener la estabilidad económica. Esto es lo que se está dando. Pero es importante que te mantengas siempre estable. Para que no te excedas en ninguna área de tu vida y mantengas el equilibrio en tu salud. Esto es importante. Y lo más que concreto esta lectura es que vas a poder estar con esta persona. Vas a tener ese encuentro, esa pasión, acuario. De que tú quieres tener esa reunión con esta persona especial, ya se va a dar. Esto es lo que veo para que si va a haber ese momento, ese encuentro pasional con alguno de ustedes. Y van a poder disfrutar, salir con esta persona que tanto han estado esperando este momento, lo van a tener. Así que ya lo sabes, chicos. Vamos a estar ahí en precaución de todo esto que me puede perjudicar en la relación. Para que esto no vaya a tener una situación que vaya a impactar en alguna área de mi vida específicamente. Vamos a pedirle ayuda al arcángel Miguel para que nos ayude en ello y salir adelante. Muy bien, vamos con... Muy bien, aquí la tenemos la carta. ¿Qué te dicen? Protégete. Realmente el arcángel aquí está. Sabe que tú necesitas esto, acuario. La ayuda del universo está aquí para ti, acuario. Es así que el universo no responde. Vamos a hacer la oración del arcángel Miguel y dice lo siguiente. Arcángel Miguel, te pido me protejas a mí y a mis seres queridos, mi automóvil y mi hogar con tu escudo poderoso. Rodéanos con tu luz violeta que solo da paso al amor puro. Acompáñame día y noche y mantena salvo a mis seres queridos. Nombra ahora las personas o las situaciones que tú quieras. Que el arcángel te ayude a protegerte. Vamos a hacer esta petición día con día. Hacer esta oración para ayudarnos y salir adelante en todas esas situaciones que me está marcando esta lectura. Hemos visto ya toda esta información, todos estos mensajes que te hemos compartido a través de estas lecturas que hemos estado realizando el día de hoy. Si te sirve todo esto y te ayuda, regálame un me gusta, apóyame a este video. Compártelo en las redes sociales y en WhatsApp para que todos se ayuden y se beneficien de los consejos que tiene Dios, el universo, para ti. Suscríbete al canal de Centro Tenera Espiritual. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que te estamos compartiendo para ti. Me da mucho gusto haberte compartido este video para todos ustedes chicos y chicas. Nos vemos en otro video. Yo soy Estidia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.